arranca los competidores, la partida es algo lenta para el 2 y el 9, se quedan en los últimos lugares, salta rápidamente Factorino a tomar la punta, ataca Mr. Tingle, se acomoda en el segundo lugar, en el tercero por fuera aparece Gottman, en el cuarto está Joss Roy May, luego trata de movilizarse el caballo Amy Cratt, en el sexto por la baranda de Gladiator, más atrás aparece el número 4, Big Treasure, penúltimo por Howard Stewie, mientras que el 2, Franky Zee, está en la última colocación, Mr. Tingle está en punta, trae ventaja de tres cuerpos sobre Factorino que está en el segundo, Gottman está en el tercer lugar, en el cuarto Joss Roy May, luego trata de movilizarse el caballo Amy Cratt, más atrás lo viene haciendo por la baranda de Gladiator, en 22-4 el parcial para los primeros 400 metros, Factorino contra Mr. Tingle que se defiende, domina el 7, Factorino lo busca en el tercero Joss Roy May, en el cuarto mejora por la baranda el 1 de Gladiator, cuando ingresan ya a la recta final de Goffrey, se defiende el 6, ataca de Gladiator, pegadito a la baranda de Gladiator, corre mucho y por fuera el caballo Amy Cratt contra los puteros, pasó el 1, la punta, ataca ahora Amy Cratt por la parte externa, Amy Cratt contra el 1, se defiende el caballo de Gladiator, insiste Amy Cratt por la parte externa, deciden los chilenos, aquí está la raya por dentro, ganó de Gladiator, segundo Amy Cratt, tercero Joss Roy May, cuarto para Howard Stewie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!